¡Hola, hola! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. A pesar de que hace más de una década que Ricky Martin le confesó al mundo abiertamente su preferencia sexual, bueno, ahora, en una reciente entrevista, acaba de anunciar que hubo un momento que definitivamente lo marcó. Quieres enterarte qué fue lo que sucedió? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Ricky Martin asegura haberse sentido violado durante una entrevista. Así como lo escuchas, Ricky Martin acaba de dar una entrevista al portal de Noticias People y aquí habló, entre muchas cosas, el momento que definitivamente lo marcó, al gado de dejarle trastorno de estrés postraumático. Esto sucedió en el año 2000 cuando dio una entrevista para la presentadora Barbara Waters en donde, bueno, la presentadora en repetidas ocasiones le preguntó acerca de su sexualidad. En ese momento, Ricky Martin se encontraba en la cima de su fama tras el éxito alcanzado por su canción Living la Vida Loca y obviamente el hablar de un tema tan personal no lo hizo sentir para nada bien, sobre todo después de que habían surgido rumores de que Ricky era gay. Para el portal de Noticias People, Ricky dijo Mucha gente me pregunta qué hubieras hecho diferente y la respuesta es, bueno, tal vez yo hubiera salido de closet en esta entrevista. Hubiera sido genial porque cuando salí en el año 2010, me sentí increíble. Cuando se trata de hablar sobre tu sexualidad y tus gustos, cuando se trata de decir quién eres, creo que hablar con sinceridad es lo mejor porque si lo escondes, se vuelve una situación de vida o muerte. Durante la entrevista, Barbara le comentó, ¿te duelen los rumores? ¿Cómo lo manejas? A lo que Ricky respondió, la sexualidad y la homosexualidad no deben ser un problema para nadie. Creo que la sexualidad es algo con lo que cada uno debe de lidiar individualmente a su manera y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Sin embargo, la entrevistadora no pudo dejarlo ahí y siguió presionando a Ricky con comentarios como ¿Qué me podrías decir acerca de los rumores? ¿Cómo podrías detenerlos? ¿Podrías decir sí, soy gay o simplemente no, no lo soy? A lo que Ricky ya un poco molesto, tan solo le agradeció el haber abordado los rumores y respondió, simplemente no tengo ganas. Ahora, muchos años después, Ricky asegura que el principal motivo por el cual en esa entrevista no dijo abiertamente que era una persona gay es porque tenía miedo de salir del armario, sobre todo porque todavía se encontraba confundido ya que había salido con muchas mujeres. Una pregunta que también mucha gente se ha hecho. Si es que Ricky Martin fue todo un rompecorazones y si desde el principio sabía que era gay, ¿por qué la necesidad de salir con otras mujeres? A lo que en este momento Ricky contestó, No se trata de un tema de blanco y negro, está lleno de diferentes colores. La sexualidad en sí es una cosa complicada. Cuando salía con mujeres, realmente estaba enamorado de ellas. Me sentía bien, se sentía hermoso. No se fingía la química. La química estaba presente con todas ellas y yo jamás engañé a nadie. Por último, Ricky Martin dijo que mantuvo su sexualidad en secreto durante tanto tiempo debido a la falta de apoyo a la comunidad LGBTQ mientras que él crecía. Por eso también comentó, Hay muchos, pero muchos niños que no tienen a nadie a quien admirar. Todo lo que tienen a su alrededor es gente que les dice, lo que estás sintiendo es malvado. Todo lo que tienes a tu alrededor es gente que te dice, lo que estás sintiendo es malo. Y esto tan solo genera estrés y miedo. Afortunadamente, la historia en este 2021 es completamente diferente para Ricky Martin, quien oficialmente ya lleva más de una década de haberse declarado gay y se encuentra en este momento casado con el artista Juan Josep, con quien ha formado una familia e incluso tiene cuatro hijos. Afortunadamente, Ricky se encuentra en muy buen momento en el plano personal, aunque confiesa que en el plano profesional siente que el haberse declarado gay de manera abierta, bueno, tan solo le ha servido para ponerle el pie en el camino. ¿Será cierto? ¿Crees que la popularidad de Ricky Martin disminuyó después de haber hablado abiertamente sobre su sexualidad? Me encantaría saberlo. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.